Bienvenidos todos y bienvenidas, muchísimas gracias, ay de veras, ya me había acostumbrado a verme con, sin cachetes y miren todas mis lonjotes ya se me ven, mira mi papadota aquí miren, todo se me ve, todo bien cachetoncita y todo este, hoy no me maquillé, no me pinté nada, estoy como una señora normal que está en casa, como mamá de casa, amarrada amarrada como los puercos, este, el día de hoy vamos a hacer la limpieza, ya me voy a acomodar porque posteriormente ya me voy a bajar aquí ya vamos a, ya me voy a estar aquí y pues ya les voy a empezar a hacer videos de limpieza, de lavado, de todo, todo lo que me vaya saliendo como acostumbra Marce hacer, pues bueno, yo hablo normalmente, no sé cómo hablaba antes, o sea, no sé este, pues bueno, este, ay perdóname con mis cachetitos, mis lonjitas y todo, así, este, pues bueno este, tengo un tiradero, un tiradero porque pues pintamos los cuartos, este, ahorita el albañil está repellando el baño para que quede, que quede bonito, para que quede muy, muy bonito y todo, este, pero ahorita tengo mucho tiradero este, más que nada, de verdad, este, mis niños me hicieron una travesura me hicieron una travesura y, y ahí luego les comparto el video, de hecho yo ya no sabía si reírme o enojarme, yo ya no, ya no sabía porque, este, hicieron su travesura los niños, entonces, este, y pues prácticamente, que está todo salpicado de pintura ustedes ya se imaginarán, que pasó por ahí, por ahí, por ahí, por ahí este, mi mesa quedó todo, era negro ahora que está casi blanco, este, pues bueno, les enseño lo que voy a ir limpiando, acá anda también el dueño de de la casa, acá anda, este, recogiendo también y se ríe, se ríe, pero no, no podemos ocultarlo porque se escucha, y ustedes lo escuchen y se ríe, dice, yo no quiero volverme a ser viral a mí ni me agraves, este, y pues bueno, entonces acá andamos pues miren, ahí está mi mesa ni pa' qué les digo, miren, mi mesa como quedó, todo, me hicieron una travesura aquí, y pues así está el tiradero está, ahorita voy a acomodar voy a dar, ahora sí que quisiera tronar el dedo y pum, ya quedó, pero no les voy a grabar todo, miren, aquí aquí va a ser la cocina y el baño, pues allá está luego, este, le vamos a poner su cortina para que se vea present para que se vea presentable perdónenme que mis niños se pelean mucho y ay no, estamos en la etapa de dos y ya se imaginarán las mamás que saben de esto, de la etapa 2 y pues bueno, entonces voy a barrerle voy a lavarle, voy a limpiar y lo que se va a tirar, se va a tirar y pues bueno, entonces vamos a comenzar por el refrigerador y así nos vamos a ir a ver cómo le hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!